Si, así es. Hagamos ahora personajes de Dragon Ball Daima. Este nuevo anime que acaba de salir con llentito para que lo vean ustedes. Ya de hecho ya hizo Goku Daima hace como unos 3 meses. Ahora les vemos los personajes que vienen con él. Y voy a empezar con el Rey Goma. Y el Rey Goma se hace así mis amiguinos. Entonces, a ver. Primero voy a hacer lo que sería la parte de la cabeza de este Rey Goma. Entonces, primero por acá. Por aquí también. Si se dan cuenta uní estas dos hojas. Porque son retazos que hay que ocupar desde luego. Por aquí vieron, miren. Se unen estas y así se hace un gran dibujo. Después, seguimos por acá. Igual todo por este lado sería el cabello. Si es el cabello o es el disfraz del Rey Goma. Que parece Harley Quinn en enana. A ver. Y después entonces. Vamos a hacerle con... Vamos a hacerle su brazo. O su mano. Que quede como por acá. Ándale, ahí. Para acá el momento de que haga el corte de este. Pase casi, casi por aquí ligeramente. Vieron, todo por este lado. Todo por este lado. Exacto, exacto. Exacto, exacto. El Rey Goma saludándonos. Otro villano más enano de Dragon Ball. Que se une a Pilaf y a Zinfigarlen. Y varios más que han sido enanos. Por naturaleza. Ahí está. Ahí queda el brazo o la mano para que no haya problema al momento de hacer el Drago. Ahí queda. El Rey Goma. Entonces. Como por este punto. Igual sigo poniendo su ropaje. Para que no nos cause problemas. ¿Por qué lo hago antes? Bueno, porque. Se puede decir que el brazo es el primero que sobresale en el dibujo. Que estamos haciendo bajo esta perspectiva. Ahí está. Ahí queda. Entonces ahora de aquí ya nos vamos a avanzar. Según los diámetros y los cálculos. Andas. En lo que sería. El disfraz o el atuendo de. El Rey Goldman. Lo podemos hacer un poquito más hacia acá. Para que se vea. Andale. Esto puede ser el brillo que tienen los personajes después. Aquí también, mira. Todo por este lado. Si te fijas bien. Andas. Ahí mero. Ahí queda. Y en este punto. Trabajamos así. Igual como por acá. Muy bien. Esto si te das cuenta es como un tipo de circunferencia. ¿Va? Vean. Una gran circunferencia. Acá mero. Andas. Así. Esto de por sí es oscuro, ¿no? Ya le hacemos esta parte. Muy bien. También tiene el disfraz como de la tropa del orgullo de Jiren, ¿eh? Viéndolo bien, sí, ¿eh? Y aquí haremos esta parte. Sí. Es el atuendo de el universo, ¿sé? No, el universo de Jiren. Cierto. Se nota. La tropa del orgullo. A ver. Ya tenemos hasta aquí el dibujo. Le doy una remarcadita. ¿Qué tal? Muy bien. El rey Godman. Pequeños bracitos. Hacemos un... Y piden, aquí está su cetro. Círculo. Lo remarco. Bien. Aquí. También acá. Y así queda. Perfecto. Ahora los ojos. Maligno. Este chaparrín. Este chaparrín. Mirándonos. Mirándonos. La harling queen. ¿Qué tal así? ¿Qué tal así, mis amigos? Remarcamos un poco esta parte. Después, sus fosas nasales. Después, sus fosas nasales. Enseguida el siguiente. Le remarcamos. Le remarcamos. La sombrita. Le vamos a ampliar un poco más. Le podemos poner más sombra. Le vamos a poner más sombra. Bueno, le vamos a poner más sobra. Y aquí está. Aquí le hacemos ligeramente Un poquito de sombra Es la silueta Que viene así Ligeramente Aquí también es oscuro Bien Sombras Sombras nada más Bien Eso Aquí también Sombras también Sombras, sombras, sombras Sombras, sombras Se ve señal el drago Y aquí Oscuridad Y aquí también es una sombra más pronunciada El báculo Destello Sombra Muy bien Muy bien Por de ellos El dragon ball dog Dragon ball dog Daima Dog Daima Ahí queda Sus labios de polino Se los ponemos Así se los pintarraquillamos Para que se vea bien guay El chaparrín Está con brillitos ¿Qué tal? Este gran villano Ni tanto Pero bueno Ahí está De dragon ball Daima Tarán Comenten Compartan Y denle Muchísimos Lique Vamos a remarcar Vale A remarcar Entonces Primero Con el grueso Las partes De él Externas Y empezamos Por acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Así queda Ya quedó El chaparrín Ahora Vamos a darle Con el ligero Vamos a darle Gracias. Gracias. Hasta la sombra le estoy dando su remarque. Hasta la propia sombra. Le estoy dando su remake. Bien, el Rey Cotman de la Tropa del Orgullo. Aquí sí le refuerzo con el marcador. ¿Qué tal? Muy bien, creo que hasta ahí ya llega. No le remarcamos sus sombras porque... ¿O sí, quieren que remarquemos las sombras? No, nada más la parte más oscura. Muy bien, así queda mis amiguinés. Bueno, también esta parte. También esta parte que está oscura. Ahí queda bien por ellos. Listo. Comenten, compartan, y denle muchísimos grandes meques. Ya, Rey Cotman. O Cotman de Dragon Ball Diamond. Para toda la banda tarroca roler. Muy bien, grandes personajes en grandes momentos de la aventura. Chau.